Tienen que ser las personas que han estado en contacto directo e hicieron un descarte y de los 200 y tantos que enviamos nos redujeron a 56. Hasta el frontis del Hospital Santa María del Socorro se apersonó el director del nosocomio, Javier Grado Estello, donde declaró a diversos medios de comunicación que la falta de EPP representa un problema a nivel nacional. Además, la calidad de estos serían directamente proporcional al grado de exposición con pacientes COVID. Como gestión le damos la autorización a los trabajadores de tener su derecho a la huelga y elevar su voz de protesta a nivel nacional. Son básicamente dos puntos fundamentales, que es el pago de sus acuerdos colectivos que ellos tienen como sindicato. Y el otro tema es la falta de EPP a nivel nacional, pero no creo que sea esta situación o esta figura en esta institución, porque ustedes pueden apreciar, los trabajadores todos están con sus EPP y por lo menos hasta mediados de septiembre nosotros como gestión hemos garantizado los equipos de protección personal para los trabajadores. Entienden que el EPP le han dado a un sector, a un grupo y no a todos. Claro, eso es cierto, pero entendamos algo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están en contacto directo con los pacientes, donde se manejan fluidos, donde se manejan secreciones y que tienen que estar correctamente uniformados, digámoslo así, con su EPP de pieza a cabeza? Y hay otra parte, otra parte de los trabajadores que no están en contacto con pacientes, que es la parte administrativa. Y esos trabajadores, pues, sería innecesario, hizo un gasto innecesario de la gestión, darle un mandil, un guante, un gorro y unas botas al trabajador administrativo que esté en una oficina. Sin embargo, en el hospital regional ha fallecido un compañero administrativo, comentan ellos. Bueno, no tengo conocimiento, en realidad, del caso. He visto, sí, por las redes, pero no sabía de qué ha fallecido. Por eso es que ellos quieren evitar también. Se puede canalizar... No, pero a ver, vamos a aclarar algo, ¿no? O sea, no quiere decir que porque un paciente falleció es por responsabilidad de la institución, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo. ¿Quiénes son las personas que fallecen? Lamentablemente se contagian, adquieren el virus, fallecen porque tienen enfermedades crónicas. Ya sabemos cuáles son. Es más, y los obesos. Entonces, es esa situación que los conlleva a un estado crítico y posterior fallecimiento, lamentablemente, ¿no? Por otro lado, se pronunció sobre la bonificación de estos trabajadores ante la coyuntura de la COVID-19. Indicó que el Ministerio de Salud le otorgaría una bonificación al personal que se encuentra en constante interacción con pacientes positivos al nuevo coronavirus. Porque nosotros en un principio quisimos, de una u otra manera, incorporar a todo el sector asistencial. Cuando se elevó la información, el MINSA nos observó y nos dijo, no, tienen que ser las personas que han estado en contacto directo. Hicieron un descarte y de los 200 y tantos que enviamos, nos redujeron a 56. Eso es para la segunda quincena de marzo y para el mes de abril. Pero ya a partir de mayo, pues, el bono es universal y va a ser para todos los trabajadores. Nosotros como gestión cumplimos con la información que el Ministerio de Salud nos solicita a través de la direza y ellos son los que tienen que enviar el presupuesto, que definitivamente apenas ingresa el presupuesto se va a pagar. Pero nosotros ya tenemos el presupuesto del bono de la segunda quincena de marzo y del mes de abril para hacerlo efectivo en la planilla de haberes de este mes de agosto. En redes sociales indicarían que el actual director del hospital sería removido de su cargo. Indicó que hasta la fecha no tendría ningún conocimiento sobre estas medidas. A la fecha no he tenido comunicación alguna al respecto y yo creo que seguimos trabajando. Claro, ustedes saben también que son cargos de confianza del gobernador y él determinará si se hace así o no se hace así, pero yo no tengo conocimiento a la fecha.